La ciudad de Bahía Blanca tiene uno de los puertos de aguas profundas más importantes de Argentina. Desde allí se envían al resto del mundo gran parte de las exportaciones de granos y oleaginosas de todo el país. Además, es el principal polo petroquímico del país por su proximidad a Vaca Muerta. Estamos trabajando para mejorar la red de accesos a Bahía Blanca y a sus puertos. Con el Plan Integral de Obras vamos a transformar 5 rutas nacionales. En la Ruta Nacional 3 vamos a construir una autopista de 138 kilómetros, desde Coronel Dorrego hasta el Empalme con la Ruta Nacional 22, con dos carriles por sentido de circulación, banquinas, cruces elevados y colectoras. Sobre la Ruta Nacional 33 vamos a transformar en autopista 60 kilómetros, desde el noroeste de Bahía Blanca hasta la localidad de Torquins, Ruta Segura hasta Rufino y autopista hasta Rosario. Y en la Ruta Nacional 229, 12 kilómetros desde el cruce con la Ruta Nacional 3 hasta la localidad de Punta Alta. También vamos a construir en la Ruta Nacional 252, 10 kilómetros de autopista en el acceso a los puertos Galván e Ingeniero White, donde se concentra gran parte de la producción agroganadera de la región pampeana. Además, vamos a transformar la Ruta Nacional 22 hasta Chichinales en una ruta segura, con carriles más amplios, banquinas pavimentadas, una tercera vía de sobrepaso y material reflectivo. Con estas obras vamos a renovar 220 kilómetros de rutas en los accesos a Bahía Blanca para mejorar los tiempos de viaje, reducir los costos del transporte y aumentar la seguridad vial. ¡Gracias!